qué onda raza bueno gente novedades para el día de hoy duquesa mariposa ya está disponible lo que es en el diamante royal y vamos a ver más o menos cómo se ve el aspecto de esta suculenta esquina ok interesante ok vamos a ver la cabellera ok duquesa mariposa ok el traje interesante el efecto gente interesante lo que es la parte baja ok y los tacos en general para las que juegan con el personaje femenino está bien pero yo como siempre juego con el personaje masculino bueno pero vamos a intentar sacarlo ya que tengo 12 voucher de diamante ahora vamos a ver si aquí puedo sacar siquiera un cubito mágico o si no este suculento skin para mi colección ahora vamos a ver gente vamos a ver qué tal no va sería bueno si sale en la primera a ver ok nada a ver a ver por favor di que sí ok yo creo que el truco es uno por uno gente yo pienso que sí pero vamos a ver vamos a ver vamos a ver aunque parece que no aquí viene aquí viene nada nada gente nada que pasa garena no me quiere regalar es que nada ahora una más nada y vamos a tener un 4 intento más 4 intento más gente yo creo que ya sacó ahora vamos a ver vamos a ver gente vamos a ver nada 3 más a ver vamos a ver 3 más nada los últimos los últimos dos y nos vamos gente a ver una más una más y 2 y nada gente más o menos así está ese skin del evento espero que tengan suerte y no se olviden de seguirme en mi canal de tweets que muy pronto estaré subiendo directos bueno gente eso es todo y nos vemos hasta la próxima al amor El amor